Los delegados granmenses a la madna cita de la vanguardia artística juvenil cubana fueron abanderados en acto que tuvo lugar en la ciudad Monumento. Naya de Duani, presidenta de la asociación Hermanos Saiz en el territorio, al hacer uso de la palabra destacó el aporte de los creadores al devenir sociocultural de la nación, al tiempo que enfatizaba en la necesidad de asumir roles protagónicos para hacer frente a los desafíos actuales. ¿Qué se va a mantener de este arte de calidad? ¿Cuáles son los retos que tiene ahora mismo la cultura? Y por los derroteros en los que va el mundo y en los que debe insertarse nuestro país, entonces ¿cómo va a actuar el arte, la salvaguardia del arte, de la cultura, de las tradiciones de nosotros como cubanos? Creo que por ahí van siendo uno de los caminos que tendremos en este cuarto congreso. Espero que el congreso nos sirva para darle solución y bueno también proyecciones y tomar acuerdo con respecto a esos planteamientos que creo que son fundamentales y todos están basados y enfocados en el desarrollo, en la promoción y en la mejoría y la calidad del arte de los jóvenes. Ruslan Domínguez, Anette Caterine de la Paz, Roberto Karel Bosa y Duani Palacios representarán a Granma en el cuarto congreso de la HS, encuentro que tendrá lugar del 5 al 6 de noviembre venidero. Ahora estamos en un buen momento en la asociación, tuvimos últimamente el mayor crecimiento en los últimos ocho años y yo creo que mantener esto y seguir en el gusto de los jóvenes y no solo mirarlo desde la lista cultural que casi siempre buscábamos en organizaciones culturales como escuelas de arte, casas de cultura, no ir más allá. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como asociación provincial de seguir creciendo, de seguir siendo plataforma para los jóvenes artistas, para los jóvenes intelectuales, seguir siendo un soporte para este país como lo es siempre la juventud en todas las revoluciones. La asociación Hermanos Saiz surgió en octubre de 1986. Es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a jóvenes con inquietudes artísticas y promueve lo más valioso de su hacer. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.